Es informarles que el próximo sábado 1 de julio vamos a llevar a cabo una convivencia de amigos de a caballo donde la idea es celebrar la unidad de la región sur de Sonora y algo que nos une a la región del sur de Sonora es precisamente la gran tradición de montar a caballo. Montar a caballo para nosotros ha significado grandes triunfos, gran unidad, históricamente los jinetes de esta región han triunfado desde General Obregón y toda la demás historia que se ha llevado a caballo de cuando abrieron los pueblos acá en el proeste desde la conquista, todo lo que fue la colonización de esta gran región. Montar a caballo es una tradición que nosotros celebramos y queremos por supuesto festejar y a lo largo de mi carrera política, que ya llevo algunas vueltas en ella, los jinetes siempre me han acompañado desde mi primera campaña en el 2006 hasta la última en el 2015, siempre me han acompañado los caballos siempre desde que me tocó participar en las cabalgatas, las famosas cabalgatas del gobernador Eduardo Burs hasta las campañas propias siempre los amigos de a caballo han estado ahí presentes por eso por primera vez de un servidor nació la intención de invitar a tantos amigos míos ahora que tengo esta oportunidad de representar a la región del Mayo, que conozco más gente de Navojoa, de Chujoa, de Álamos, de Benito Juárez, de Quiliego, de Rosario Tezopaco unirlos a todos, a todos los que podamos y poder celebrar esa unidad del sur de Sonora también por supuesto quiero decir que tiene otro propósito, no nada más la convivencia y la unidad entre los jinetes de esta región sino también levantar la voz y la mano fuertemente por la región del sur del estado ustedes saben muy bien, porque lo hemos venido escuchando y también lo padecemos y lo sufrimos somos una región que no ha avanzado al mismo nivel en desarrollo social y económico que otras regiones del estado y del país como habitante de esta región, como alguien que nació aquí, que vive aquí, que aquí está su familia aquí está todo lo que quiero y lo que soy en esta región levanto la voz y por supuesto la mano para decir que no nos podemos quedar atrás ni un día más la región del Mayo es la región mejor complementada de todo el noroeste del país tenemos sierra, tenemos mar, tenemos valle y tenemos cultura y sobre todo tenemos a nuestra gente, a nuestras mujeres y hombres que son gente de trabajo y de esfuerzo esos son nuestros más grandes activos, solamente nos hace por supuesto falta encauzarlos llevarlos a una gran alianza y poder salir adelante de la mejor manera yo creo que ese mensaje lo vamos a enviar en el próximo sábado como se debe hacer siempre en la unidad que tenemos aquí en la región Mayo, en la región del sur del estado como le están diciendo ahora el sur profundo de Sonora y por supuesto para mí es un gran orgullo que tanta gente que tiene una tradición de montar a caballo nos puede acompañar el próximo sábado esa es la idea y les doy nada más los pormenores de lo que será la cabalgata iniciará, estamos convocando a las 4 de la tarde en el vado del RIF ahí será la congregación ahí mismo vamos a estar entregando los boletos de la RIF se estarán rifando una montura, algunos regalos que son por supuesto para jinetes desde amortigones, frenos, todo ese tipo de accesorios de caballo y vamos a arrancar, la idea es venir arrancando alrededor de las 5 de la tarde vamos a avanzar, ahí estamos promoviendo también el bus en llegar a la ruta pero prácticamente es pasar por Naujoa hasta llegar a San Ignacio Cogurín ahí en San Ignacio vamos a tener un convivio donde hay una música ya que nos está esperando aparte de la música que nos va a acompañar durante todo el recorrido y ahí mismo se va a llevar a cabo una comida, cena prácticamente una cena para todos y también nos invita al comisario Villenosuna a la que nos pedemos más tarde al baile tradicional que se celebra en San Ignacio es decir, toda una fiesta que se espera para ese día ahí en la comunidad de la Comisaría San Ignacio Cogurín y bueno, agradecer una vez más a mis amigos y a caballo que ellos son realmente los que, ellos fueron realmente los que me animaron a hacer esto porque sin su amistad y sin su respaldo pues para qué iba a andar cadalgando ellos solo ahí yo creo que al final de cuentas eso es lo que más me anima, me entusiasma a poder hacer esto y ojalá y sea todo un éxito y sea toda una fiesta para todos los que gozamos de montar a caballo